Y pillaco o niño, prohibirió la plata, y ahí está llamando, y tanto que le rogamos Viviendo va una mentira, yo sé que sin mito a sus noches son frías Que como yo no creo que ese baboso en la cama te haga las groserías que yo te hacía A tu cora le finge y la pasas mintiendo, si me amas por qué te fuiste yo no entiendo Van pasando los días, mientras los años se los lleva el viento Remiente a sus sentimientos, sé que si te hablo te tiento Tú eres mi licor y yo soy sediento, soy tu diablo el que te quema por dentro Las ganas le noto, siempre me dice que prendamos otro Sé que conmigo prefiere, ven y muéveme ese toto El corazón le latía, haciendo porquerías Adicta al cojo al oído decía, que mil noches quiere ser mía Mientes, mientes, yo sé que al no lo quieres Que en el fondo te arrepientes, que es a mí a quien tú quieres Mientes, mientes, yo sé que al no lo quieres Que en el fondo te arrepientes, que es a mí a quien tú quieres No te arrepientas, ahora te encuentras en el castillo Hermosa reina, la libertad ya la perdiste Porque tú sola en el juego caíste Vives en un llanto y solo lamento Quieres volver, aquellos momentos Que no compro el dinero Ahora vive tu cuento Por tu ambición Toco perder Y creo No quiero ser más tu pasatiempo Mientes, mientes, yo sé que al no lo quieres Que en el fondo te arrepientes, que es a mí a quien tú quieres Mientes, mientes, yo sé que al no lo quieres Que en el fondo te arrepientes, que es a mí a quien tú quieres Por tu ambición Toco perder Y creo No quiero ser más tu pasatiempo Por tu ambición Toco perder No quiero ser No quiero ser más tu pasatiempo Ay mamacita, me extraña Como digo yo, al día del sorner Se mueve la liendra Nos robamos esto, mi amor Pero usted en lo suyo, yo en lo mío Más pegajosos que un virus Sugo 30 misterdes y el guajiro Al mundo dándole el giro Mientras suspiro Manicomio Y el cojo crazy